por seguir con nosotros, recuerde ahí está nuestro número telefónico para que se ponga en contacto con nosotros. Me da mucho gusto saludar, allí estuve en el municipio de Corregidora. ¿Cómo funciona el sistema de autopago? ¿Realmente hay respuesta a la gente? ¿Realmente la gente no tarda tanto tiempo? ¿Es práctico, es funcional, es efectiva? Entre otras muchas cosas y acciones que está llevando a cabo también el gobierno municipal que encabeza Roberto Sosa Pichardo. Vecino Vigilante es un programa que también demandaron los vecinos de diferentes delegaciones y comunidades y ya la puesta en marcha de la nueva oficina también del gobierno municipal de Corregidora. Roberto Sosa, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, don Aurelio, de verdad. Como siempre, como siempre, mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y como bien dice, estamos trabajando muy fuerte. Estamos con este programa de primero, el del predial. Estamos algunos días de terminar el descuento importante que tenemos del 20% en enero. Por eso, si tú me lo permites. Sí, por supuesto. Nuestros vecinos, que además, muy agradecido con la mayoría de ellos porque han pagado pronto su predial. Eso nos está ayudando a atender las necesidades del municipio. Y bueno, que sigan aprovechando los vecinos y los ciudadanos del municipio que todavía no pagan, que aprovechen este descuento que es del 20% en este mes de enero. Todavía hoy y mañana. Si todavía tenemos estos días para recibirlos, como bien dices, tenemos ahí sistemas de el autopago. Tenemos el pago en línea en el centro de atención municipal. Es decir, en las delegaciones estamos atendiendo para poder acercar los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va este primer mes, por lo menos, de recaudación? ¿Cómo vamos? Bien, muy contentos. Estamos, a diferencia del año pasado, estamos arriba prácticamente el 10% arriba de lo que recaudamos en enero del año pasado. Entonces, muy agradecido de verdad con los vecinos. En febrero también tendremos este descuento. Y lo más importante de nuestra campaña del predial es que en Corregidora nuestro predial nos protege. Y de qué manera tenemos una póliza, que esta póliza ampara contra cualquier situación de robo, de incendio, de inundaciones, algún bache que un vecino resulta afectado en su vehículo. Con mucho gusto estamos atendiéndolo para hacer el reembolso. Hay una póliza de seguro que, por cierto, me llamaba la atención las imágenes que utilizaste de superhéroes. Sí, sí, sí. Nos protege. Sí, nos protege. Tu predial te protege. Me gustó el mensaje. Pero te digo, yo también tuve oportunidad de recorrer y de platicar con algunos vecinos que han llegado al centro de atención municipal y que ahí hacen de manera inmediata y muy fácil el pago del impuesto predial. Habrá en otros puntos ya específicamente donde se puede hacer estos pagos, Roberto. Sí, y aquí, si me lo permites, también platicarles a los vecinos. Estamos muy contentos porque precisamente uno de los ejes de gobierno más importantes para mí es el tema de la atención ciudadana. Yo tengo clarísimo que cualquier vecino, cualquier ciudadano del municipio puede disponer de su tiempo como mejor le parezca. Lo que no debemos permitir es que pierda su tiempo en una oficina de gobierno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos a unos días de inaugurar una nueva oficina de atención municipal. Un CAM, CAM 2 o CAM... ¿Con lo mismo? ¿Con todas las diferentes funciones? Sí, con los servicios que tenemos en el centro de atención municipal. Ahí podremos nosotros recibir trámites de desarrollo urbano, trámites de tesorería, de desarrollo social. Pondremos también nuestra oficina de pasaportes ahí. Que además, si me lo permites, también decirte que tenemos ahí en la oficina de pasaportes de las oficinas en todo el estado que más trámites hace. Entonces, estamos acercando los servicios a ciudadanos con la mejor atención y también en este centro de atención municipal podremos estar nosotros próximamente recibiendo el pago de los prediales, ¿no? El pago del impuesto predial para que la gente también lo... Yo le preguntaba, me decían, ¿con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con transferencia? O sea, y veía, señoras, bueno, en cinco minutos pagaban el impuesto predial. Sí, ahí está nuestro equipo. ¿Aumentó el impuesto predial en este 2019? Las tablas de valores las ajustamos y fue un aumento del 9.5 lo que nosotros tenemos. Pero la verdad es que, como he decidido, volteamos tantito la historia. Tenemos tres años que no se aumentaba el predial en Corregidora. Nuestro tasa de crecimiento es muy alta. La demanda ciudadana es muchísima. Entonces, bueno, la verdad que con este descuento quedó importante el 20% en enero. Pues prácticamente no se sintió mucho en los bolsillos de los ciudadanos en el mes de enero, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues ahí está, ahí está por lo menos para que la gente lo pueda tener. 20% todavía hoy 30%, mañana 31% para que usted esté, se aplique. Y ya en febrero, entiendo, es el 8%. El 8%. El 8% para que la gente pueda hacer este trámite, que es importante. Y que además los querétanos lo hacen casi, son muy, somos muy cumplidos y queremos que en los primeros meses, días del año, lo primero que hagamos es pagar el impuesto previal. Y con el compromiso de que, esa es la visión y el reto que yo tengo, con el compromiso de que cualquier ciudadano del municipio de Corregidora, cuando abras la puerta de su casa, tenga la iluminaria prendida, tenga una patrulla cercana, tenga un parque digno, que esté en las calles limpias, que los impuestos estén trabajando. Para eso es decir, lo vamos a eficientar, lo vamos a transparentar. Nosotros seguimos haciendo muchos esfuerzos y trabajos en materia de transparencia de los recursos. Estamos calificados de una muy buena manera. Seguimos obteniendo premios, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en materia de transparencia y de todo lo que es la anticorrupción. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con el vecino vigilante. Ayer hablabas de aumentar las cámaras de videovigilancia, o sea, toda una estrategia de seguridad. ¿Cómo estará funcionando y cuál es el objetivo, Roberto? Sí, con mucho gusto. Yo tengo muy claro, tuvimos el arranque de este programa hace un par de días y ahora, cuando yo platicaba con los vecinos, les decía, no hay ningún gobierno de ningún orden, ni municipal, ni estatal, ni federal, que no necesite de la participación ciudadana. Es necesaria que nos ayuden los vecinos. Sí. En Corregidora, tenemos una frontera complicada. Con la zona de los zapaseos. Lo hemos platicado muchas veces. Pero, en Corregidora, y estoy muy orgulloso de decirlo, tenemos en nuestra seguridad pública un cuerpo que está comprometido con el trabajo, que está capacitado, que todos los días salen y se la rifan por nosotros, y tenemos todavía seguridad del municipio. Y mi estrategia número uno es seguir y continuar con un municipio seguro. Porque tengo yo muy claro, teniendo un municipio seguro, vamos a tener, van a seguir llegando las inversiones, van a seguir llegando las empresas, van a haber empleos, va a haber bienestar. Entonces, la parte de la estrategia de seguridad, le vamos a apostar fuertemente, así a más tecnología, con el doble de cámaras. Tengo yo la visión de tener en cada uno de los traccionamientos que tenemos en Corregidora, en las colonias, en las escuelas, que estén conectadas a nuestro edificio de seguridad pública, el C4, para que, de esta manera, estemos mayor vigilados. Les acabamos de entregar a los policías hace un par de semanas patrullas, camionetas, les entregamos motos, también ya están trabajando los policías con bodycamps que están conectadas en tiempo real. Vi también eso, vi también eso. Al primer respondiente, ¿no? De lo que tiene que ver con esa estrategia del sistema de servicio, del sistema de justicia penal adversaria. Correcto. Y además de esto, nuestra estrategia de prevención del delito, por supuesto, que es muy importante. Y en ese sentido, la parte de nuestro programa Vecino Vigilante, es un programa que echamos a andar, que se trata únicamente de hacer comunidad. Que se organizen los vecinos a través de un chat. Hacer comunidad. Hacer comunidad, hacer un chat de vecinos, que sepamos quién vive a un lado de nosotros, a qué se dedican, cuando llega un vecino nuevo, de dónde vienen. Y en base a estos chats, estar conectados con nuestro edificio de seguridad pública, con nuestros elementos. Y lo que estoy haciendo es, les entré, sectoricé el municipio, lo dividí en cinco secciones de todo el municipio, y puse a una cabeza por cada uno de estos sectores comandantes de zona. Estos comandantes tienen, a su vez, otros tres subcomandantes, que tienen, en los diferentes horarios del día, a su cargo. Tres horarios, tres cada ocho horas. Y en estos imanes, tienen directamente el teléfono del comandante. Entonces, cualquier vecino que requiera atención, con que se comunique con el comandante comandante, tiene la obligación de contestar y mandar a la fuerza para responder muy rápido y estar ahí con los vecinos. Con los vecinos, y que además entiendo yo, es parte de una estrategia que se coordina también con las autoridades estatales, y incluso con las autoridades federales, Roberto. Sí, claro, en nuestro edificio de seguridad pública, el C4, está conectado al CQ de Querétaro. Entonces, la coordinación con el gobierno del estado es permanente y es de verdad efectiva, está dando resultados. Y además también, nosotros tenemos en nuestras fronteras, ya actualmente también elementos del ejército, lo cual yo agradezco. Nos están ayudando a patrullar la zona para todo ese tema de robo de combustible. Entonces, poco a poco, entre todos, estamos muy bien trabajando en materia de seguridad y ahora involucrando a los vecinos, es algo que ya se venía trabajando y ahorita le estamos dando toda la fuerza y con toda la estructura para poder seguir estando cuidados entre todos. Yo tengo que hacer dos preguntas más, si me permite, Roberto. O sea, Pichero, estoy platicando con el presidente municipal de Corregidora. ¿Cuáles son los retos para este 2019? Corregidora, en la zona conurbana, ya se habla de cinco municipios, hay proyectos, hay inversiones, hay recursos. Y segundo, el tema servicios públicos municipales y mantener estos esquemas de seguridad, de paz y de confianza, en los que has insistido mucho, Roberto. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo van a hacer? Hay muchos retos en el municipio. Tiene que seguir siendo Corregidora un municipio ordenado, que tenga progreso, pero muy bien planeado, por la cantidad de gente que llega. Entonces, tenemos hoy diferentes áreas, una de ellas es la Secretaría de Movilidad, en la cual estamos diseñando nuevas alternativas viales para el tránsito, todo lo que son glorietas, semáforos. Estoy haciendo un estudio, y por cierto, también, a los vecinos de la zona donde está ahora la nueva plaza citadina, están pidiendo el tema del puente. El puente, quiero platicarles rápidamente a ellos en esta materia, que estamos en el estudio que resulta de este estudio lo mejor para la zona. ¿Por qué? Porque el puente, hay una parte de los ciudadanos que me dicen, oye, el puente no resuelve problemas para los adultos mayores, resuelve el puente para las personas con discapacidad. Entonces, estamos en el estudio. Permítanme que me den la paciencia, estamos en eso y vamos a tomar la mejor de las decisiones. ¿Es puente peatonal? Sí, es un puente peatonal que nos lo están pidiendo los vecinos. Entonces, estamos en ello. Y además de este, otros cuatro puentes en el municipio que nos están pidiendo. Pero quiero que tomemos una buena decisión porque las ciudades no van a puente. Las ciudades modernas del mundo ya no van directo a los puentes. Están ya, más bien, en cruces peatonales. Buscando otras formas de acceso. Otras alternativas para atender a todos, ¿no? Sí, sí. Creo que la gente dice, no sabemos, no somos ingenieros, pero decimos, oye, pues un puente ya para atravesarnos y con eso ya evitar accidentes. Y muchas veces ni lo ocupan el puente. Ahí vemos, este, cruzando por... Ahora no me digas, ahí está el de Escobedo, ¿no? Está el puente y abajo está el puente peatonal, pero bueno, o el paso peatonal. Entonces, bueno, dentro de esos esquemas también traemos un proyecto estratégico y muy contentos, el próximo 14 de febrero tendremos el honor de recibir en el municipio de Corregidora a nuestro gobernador Pancho Domínguez que inaugurará el Museo del Sitio, un lugar que va a ser icónico, se los puedo asegurar. Vamos a recibir ahí de manera permanente a los vecinos de Corregidora, también de Querétaro, pero de otros lugares del país. Es un lugar que de verdad está impresionante y además ya estamos trabajando nosotros con el INAH directamente en la limpieza de la pirámide. La vamos a iluminar. Tiene un proyecto bien interesante en materia turística para toda esta zona. Acabamos de entrar también hace 15 días con un programa que se llama Corregidora Avanza Contigo que se trata de dignificar las colonias. Entonces entramos a Emiliano Zapata, la vamos a transformar banquera. Que no entraban hace muchos años. Muchos años. Y además Emiliano Zapata es una colonia de las primeras sin fundarse en un municipio. Entonces hoy la vamos a transformar, vamos a conectar a la parte de arriba de la Virgen, corredores dignos para toda la zona, se va a detonar el comercio. Vienen muy buenos proyectos para toda esta zona. Y esas plazas comerciales interesantes para el municipio de Corregidora, un desarrollo también inmobiliario y de vivienda. Es el municipio que tiene mayor crecimiento poblacional, Roberto. ¿Y cómo vas a equilibrar ese tipo de situaciones para que no se conviertan en desorden? No, no, no. Exactamente. Es una planeación, es estructurar muy bien y sobre todo el gran reto que tenemos es seguir haciendo que el Corregidora poco a poco genere economía local. Porque, lo decíamos, Corregidora había sido durante muchos años el dormitorio de Querétaro. La gente iba a dormir en el municipio, regresaba a trabajar, a estudiar y a consumir a Querétaro. Hoy ya están llegando el comercio, el desarrollo, los servicios al municipio. Estamos en la búsqueda de las inversiones para que lleguen los hoteles. Con el desarrollo de la pirámide, seguramente ya llegarán los hoteles, las plazas comerciales. Entonces, pues eso es... Todos los días estamos en una estrategia total de planeación ordenada de nuestro municipio. Y me decías el día de ayer una dinámica de atención a la gente, de resolver las necesidades y sobre todo de pensar ya en lo que sería dar el brinco de lo que tiene que ver con un sistema en el municipio de Corregidora, no pueblito, y lo digo con todo respeto de lo que esto puede significar el pueblito y de las raíces y de los orígenes de Querétaro, pero sí un Corregidora con una visión moderna. Moderna, total, Corregidora va a ser sin duda de las ciudades más importantes en todo el país. Estamos trabajando para ello. Sí de la mano de nuestras tradiciones, que por cierto ya en febrero vienen las fiestas de la Virgen. Todos los vecinos de Querétaro son bienvenidos. Son unas fiestas muy bonitas, de mucha tradición. Ahí los esperamos. Y bueno, pues viene toda esta parte del desarrollo ordenado, las empresas, la industria, el comercio, con mucha seguridad, que para mí es muy importante en materia de seguridad. Y bueno, todos los días, insisto, damos lo mejor de nosotros. Estamos con nuestro programa Alcalde en tu calle. Quiero regresar con los vecinos. Nos reciben ahí, platicamos con todo el equipo y vamos acordando cosas para resolverles a ellos. Sin duda alguna, el tema es si da para más, da para mucho. Así que estaremos en posibilidad de platicar con el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Picharro. Como siempre, muchas gracias. ¿Algún número telefónico? ¿Algunas indicaciones también para que la gente esté al pendiente en lo de vecinos vigilantes y demás, mi querido Roberto? Sí, por favor. Y muchas gracias, sí, a cualquier vecino, a cualquier presidente de alguna colonia o fraccionamiento del vecino de Corregidora. Les voy a dar un número de WhatsApp para que ahí nuestra área de prevención del delito, que es la encargada junto con la área de gobierno de coordinar los trabajos de vecinos vigilantes, lo hagan. Es 442. Sí. 592-23-94. 23-94. 442-592-23-94. Ese es el tema del vecino vigilante. Para cualquier vecino que tenga dudas sobre su predial, también, si me lo permiten, les doy un WhatsApp 442-555-1765. Sí. Y, por último, seguimos con nuestro programa de baches, que es un programa que es 7-24-7, que también estamos atendiendo cualquier bache en 24 horas. Sí. 442-281-0094. 442-281-0094. 94. Y a mí me encuentran, lo que les pido siempre a los vecinos, es que me ayuden a gobernar. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente a través de mis redes, que me ayuden. Cualquier situación que vean, que me la reporten. Yo estoy muy pendiente de ellas. En Facebook. En Facebook. En Twitter. Soy como Roberto Sosa Pichardo. En Twitter como Robert Sosa P. Y en Instagram. Entonces, cualquier situación, estoy a la orden y estoy con mucho gusto atendiéndoles todo el tiempo que se hable. Línea directa ahí con el presidente municipal de Corregidor. Por ejemplo, muchas gracias, Roberto Sosa. Muchas gracias, don Aurel. Ahí están los teléfonos. 442-592-2394 para vecino vigilante. Y 442-555-1765 para el tema predial. Ahí pueden saber cuánto deben, cuánto pagan, cuánto hay que pagar, en dónde y demás. Y para el tema de los baches, que también obviamente es recurrente, 442-281-0094. Bien, línea directa en las redes sociales del presidente municipal Roberto Sosa Pichardo. Gracias, Roberto. Don Aurel, muchas gracias. Muy buen día a todos. Que tengas buen día. Igualmente, cuídense mucho. Enhorabuena. Muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Volvemos enseguida con más. Opinión siempre la más importante. Voy a invitar seguido, no paraban de tonar los teléfonos, apenas voy a ver qué sigue. Pausa, volvemos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad.